Quiero agregar que la colega Milagro Segura fue electa por el Frente Amplio. Siempre estuvimos juntos. Oye, escúchame, ¿cómo valora este proceso? De repente... Lo de Milagro Segura, ¿qué me interesa? De repente desaparece Milagro Segura y ni siquiera viene la toma de posesión. Algo muy extraño. Es bueno que ustedes, como la prensa, lo investiguen. Que se enteren de por qué Milagro Segura no vino a excepcionar con nosotros siendo ella del Frente Amplio. Investíguenos, ustedes son de la prensa. Sería impulsada del Frente Amplio por esa actitud. Había que ver si no está muerta o qué pasó con ella, si está secotrada, si le prometieron algo. A ver qué ocurrió, porque ella no se presentó.